El recibo del IBI del presente año se verá reducido en un 25% como mínimo gracias a la bajada del tipo impositivo aprobada por el Pleno Municipal. Además, hasta este viernes 29 de junio se mantiene abierto el plazo para que los titulares de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles puedan solicitar las subvenciones previstas para este ejercicio de 2018. Las ayudas oscilarán entre el 25 y el 75% del importe del recibo siempre que la vivienda sea residencia habitual y se cumpla los límites máximos de renta de la unidad familiar establecidos en la convocatoria. Para poder ser solicitante de la ayuda, tanto el titular como el conjunto de personas empadronadas con él tienen que haber tenido en el ejercicio anterior un nivel de renta igual o inferior en función de los umbrales marcados por el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, multiplicado entre cuatro y nueve veces según el número de miembros. También pueden solicitarla las personas físicas separadas o divorciadas legalmente con sentencia judicial firme, que aún no siendo titulares del recibo del impuesto, sean cotitulares de la vivienda, la ocupen como vivienda habitual y cumplan con el resto de los requisitos. Y aquellas personas físicas arrendatarias de viviendas que estén acogidas al régimen de alquiler con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación del Suelo de Andalucía, siempre que se trate de su vivienda habitual y cumplan con el resto de requisitos. El tope de la subvención es de 400 euros por beneficiario y como novedad de este año, incluye la posibilidad de acceder a la misma a aquellas unidades familiares que tengan una segunda vivienda, siempre que el porcentaje de propiedad sea inferior al 50%. En todos los casos, tanto los solicitantes como los cotitulares de la vivienda objeto de petición de subvención deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales municipales. Las solicitudes pueden presentarse en el Registro Municipal, preferentemente en la Oficina del Registro del Área Económica, y por Internet con certificado digital a través de la plataforma web del Ayuntamiento de Torremolinos.